Shalom, bienvenidos a otra entrega más de este estudio que tenemos cada semana este año 5.781 con la sexta aliyah, al natural hemos llegado a una parasha muy especial, lej lejá y la sexta aliyah está desde el capítulo 15 verso 7 en adelante todo el capítulo 16 y del capítulo 17 hasta el versículo 6 en donde se nos narra algo muy importante que es el pasaje conocido como el Brit Bein Javetarim, el pacto entre las partes el momento en que Hashem le da una promesa a Abraham y le da la promesa sobre la tierra Abraham hace una pregunta muy particular, le dice bueno y como hago yo para saber que esto es verdad y los rabinos han entrado allí en una discusión y es, ¿estará Abraham queriendo poner en duda la palabra de Hashem? no, en realidad lo que él estaba era, dice la tradición, queriendo confirmar que bajo qué mérito y por eso mencionan los animales que se traen allí para este pacto esa es la postura que nos dará Rashid en su forma literal de entender el pasaje pero yo quiero hoy resaltar un concepto fundamental y es que se nos va a hablar de pacto y allí interesantemente nos vamos a dar cuenta que se tienen que partir por mitades los animales era la forma tradicional, como en la antigüedad se entraba en un pacto y aquí va a haber un pacto entre Hashem y Abraham tenemos que rescatar un poco el vocablo dentro del contexto original en el hebreo, tú no puedes pactar con Hashem no estamos en las condiciones de sentar a Hashem y hacerle firmar un contrato que establece el concepto de un pacto en la mentalidad hebrea solo puede venir por parte de él el deseo de hacer un pacto con nosotros y aún ni siquiera somos nosotros capaces ni merecedores de estar a la estatura ni al nivel de poder hacer un pacto con Hashem por lo tanto, sácate de la cabeza esta idea de que puedes hacer un pacto con Dios nosotros lo que podemos es estar cobijados bajo un pacto que él mismo nos ha dado la oportunidad y para entrar bajo ese pacto, en el hebreo no se dice hacer un pacto en el hebreo se dice karat, que es del verbo karat, que es cortar un pacto un pacto se corta y por eso cada mención que va a haber en la Biblia sobre el referente de pacto nos hablará de un corte por eso tiene que haber sangre, para el concepto de pacto debe haber sangre y en cada pacto, en el de la Milá hay sangre en la circuncisión en el mismo pacto del matrimonio, por eso se habla del sangrado que debe haber en el momento de la intimidad porque hay un pacto de intimidad con la esposa y en cada pacto del que se hable hay sangre de esto nos hablará muy bien el libro de Hebreos por eso era importante entender que allí Hashem hace un pacto con Abraham en donde pasan por entre las partes pero Abraham no puede un sueño es el que él puede ver que viene sobre su vida en donde una columna de fuego que es el representativo de la Shejina quien pasa en medio de las partes de estos animales confirmándole que Abraham tendría una gran gran descendencia y una heredad en la tierra también se nos da la hermosa promesa de que a esa nación en donde ellos estarían esclavizados y sirviendo después de esto se saldría Virhush Gadol con gran riqueza concepto fundamental que debemos tener en cuenta cada vez que estamos en este momento de prueba de dificultad cada vez que conmemoramos Pesach salimos a una redención Virhush Gadol con gran riqueza con lo que Hashem nos ha prometido y debemos clamar a Hashem en este proceso que estamos teniendo de redención alivia Señor esta carga, esta dificultad, este problema en el que podamos estar como liberaste a tu pueblo Israel en Egipto y les diste a ellos los bienes y los medios necesarios para poder salir a servir a Hashem en el desierto rápidamente avanzando en esta aliyah un detalle que no quiero dejar pasar está también Agar e Ishmael y el momento en donde Abraham dice bueno tengo que tener descendencia y no tengo hijos y a veces nos apresuramos en nuestra vida y viene el momento de querer ayudar a Hashem y no está bien que lo hagamos aquí viene todo el conflicto que va a generar el nacimiento de Ishmael pero también interesante la respuesta que hay del ángel a Agar es la respuesta que debe haber ante el mundo musulmán dice vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano ese será el lugar y esa será la posición aunque puede sonar bastante conflictivo políticamente hablando para que haya paz en medio del mundo árabe y el pueblo de Israel y luego de que ella hace eso y acepta logra ver aquel pozo se abre la visión del mundo musulmán para también las aguas la respuesta de Hashem y el deseo de que se cumpla la profecía también sobre la otra descendencia de Abraham llegará el momento de la circuncisión otro momento de pacto para que Abraham sea padre de muchedumbre de naciones de multitud de gentes y ahí estamos tú y yo quiere eterno bendecirnos en este tiempo entendiendo que hay un pacto al que nos debemos cobijar bajo la sangre de nuestro Mesías Yeshua muchas bendiciones y que tengas un Shabbat de Legle Ha bendecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!